Tu Conecte con la Ciencia Casi toda la sociedad está conectada O está conectando a internet Y todos están generando datos Tratar de buscar las aplicaciones Que tengan un mejor impacto No solo social, sino también la parte económica Hablaba de la parte de las empresas Todas las empresas hacen análisis de datos Sobre todo lo que ellos Capturan o todo lo que ellos registren Entonces también hay un impacto Económico positivo para la sociedad A través de la mática de datos Conecte con la Ciencia Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato 290 años de excelencia académica